nuevo sorteo de una nintendo switch acordaros de que el enlace para participar lo vais a encontrar en la descripción del vídeo luego habrán siete premios con una caja misteriosa valorado en 750 dólares que normalmente serán juegos para la nintendo switch vale el 80% lo puedo confirmar porque este tipo de este este youtuber hace sorteos de nintendo switch con juegos así que casi un 80% serán juegos para la nintendo switch que nunca vienen mal acordaros de que yo no soy ningún organizador de los sorteos simplemente los busco y los comparto con vosotros vale en este sorteo habrán ocho ganadores un ganador se llevará a la nintendo switch y los restantes se llevarán juegos para la nintendo switch en el caso de que sean juegos vale que eso no lo sabemos el sorteo acaba en 13 días en el canal tenéis sorteos de todo tipo tenéis otros de ps5 tarjetas de amazon de ordenadores gaming tarjetas gráficas etcétera iphone 13 también tenéis un listado grandísimo así que echarle un ojo y participar porque muchos de los sorteos van a acabar en este próximo mes estaros pendientes en estos próximos días porque tengo unos sorteos preparados para vosotros acordaros de que los subo a las 10 y media y 11 de la noche así que participar en todos los que queráis no hay un límite de sorteos diarios podéis participar en todos los sorteos que queráis en cuantos más sorteos participéis más probabilidades tendréis de ganar así que suscribiros al canal para no perder ningún sorteo y nos vemos en el próximo vídeo que tengáis mucha suerte chao chao